buenas tardes mi gente buenas tardes mi tórtola collarín o tórtola de collar doméstica está sacada no le muestro pichones porque el macho lo está calentando tiene dos días de sacada miren mi gente tengo otra tórtola tengo otra tórtola sacada no sé cuál saco de la que están allá en el fondo porque tengo tres tórtolas turcas silvestres echada no sé cuál de las tres saco no sé por qué no entro al abriario no entro al aviario solamente cuando entró al limpiar miren estos pichones mi gente están casi dejando el nido ya miren qué grande también en qué bonito miren qué saludable están esos pichones mi gente dios lo bendiga mi aviario señores está creciendo bastante en el hoy tengo dos tórtolas recién sacada mi tórtola de collar doméstica tiene dos días de sacada hay una tórtola turca que sacó hoy no sé cuál de las tres pero lo importante es que ya hay una sacada ya ustedes saben mi gente suscríbase al canal del de la y activan las notificaciones para que seamos más mi gente encontré un rolón de monte echado en el campo espero conseguir esos pichones porque está medio ha tenido pero yo puedo agarrarlo donde está está un poco incómodo pero puedo agarrarlo espero conseguir esos pichones de rolones de monte señores ya que tengo tórtola de cuello no tengo a la blanca ni tengo rolones de monte pero pronto en el nombre de dios vamos a tener de esa tórtola miren mi gente esa que está ahí era mamá de estos pichones que están aquí esa que voló en la que voló otra vez para cabeza esa era mamá de estos pichones ella es la mamá de estos pichones y el papá mírenlo ahí ese que está ahí en el medio de la blanca y de la otra que es de la raza de él ese es el papá ya ustedes saben mi gente que dios derrame bendiciones sobre ustedes y su familia ya ustedes saben